¡Suscríbete! Si no es eso, se ha quedado en la GameCube o en la PSP Pero bueno chicos, el día de hoy, hoy mismo vamos a hablar acerca de que ya es momento y por qué es momento de cambiarse a la nueva generación de consolas Vamos por el primer aspecto, los gráficos, ¿no? Ya sabemos que los gráficos obviamente van a ser mucho mejores La consola ya va a ser mucho más rápida, va a tener más RAM Obviamente va a tener muchos aspectos positivos, ¿no? Pero vamos a hablar en cuanto a los gráficos que están poniendo en los juegos La verdad es que la Xbox 360 tiene una tarjeta gráfica de unos 256 MB En cuanto a la PS4 creo que tiene una de 1 GB si mal no recuerdo La verdad es que hay mucha diferencia aquí, ¿ok? Entonces la Xbox 360, pues los gráficos que corre, la verdad son una increíble pasada a los gráficos que tiene Porque la verdad es que corre bastante bien Y yo diría, o sea, el modo Wafa 3 se veía bastante bien El Black Ops 1 se veía bastante bien El Black Ops 2 se veía bastante bien Pero lo mismo que estamos viendo, el Black Ops 3 se ve como una completa Porque ya, o sea, yo diría que hasta el primer Call of Duty se veía mucho mejor Que el Call of Duty Black Ops 3 en generaciones anteriores Con eso me refiero a Play 3 Ya es los 360, la verdad es que es una completa Porque ya los gráficos que le ha puesto la compañía de Mercenary Technology La verdad me decepcionó Yo la verdad pensaba que se iba a ver mucho mejor el Black Ops 3 en consolas anteriores Pero la verdad es que las texturas son demasiado falsas Estaba demasiado optimizado Muy mal optimizado el juego La verdad es que no pudieron haber hecho más Como ya fue el caso de lo que hicieron con Advanced Warfare En consolas de All-G Le pusieron muchas cosas buenas Y la verdad es que se veía muy parecido al Play 4 Obviamente no del todo, pero se parecía bastante, ¿ok? Así que con eso les sacamos que los próximos juegos probablemente ya no saldrán Con eso nos está como dando un aviso de que Oye, ¿sabes qué? Ya te toca cambiarte la nueva consola Ya te toca cambiarte los gráficos una Porque ya ya compran la nueva consola Como tratamos de incitar a que comprásemos la nueva consola de generación, ¿ok? La verdad es que probablemente Y estamos corriendo aquí riesgos de que los próximos juegos No salgan en las consolas de nueva generación Con eso me estoy definiendo que probablemente El GTA 6 y lo más probable que no salgan en la Xbox 360 Y que tampoco salgan en lo que vendría a ser la Play 3, obviamente También el juego de Black Ops No, perdón El juego, en tal caso de que llegase a salir Call of Duty Ghost 2 O que llegase a salir Modern Warfare 4 Pues tampoco saldrá en lo que vendría a ser las consolas de generación vieja Ya que pues las consolas de generación vieja Ya están corriendo los gráficos muy, pero que muy malos Y pues con esto ya se destaca que los próximos juegos que salgan en la 360 Perdón, en la One y en la PlayStation 4 Ya no serán destacados en lo que vendrán a ser estos juegos Estas consolas viejas ya no serán salidos en estas consolas Motivo por el cual yo diría que ya es conveniente comprarse una nueva consola Que pasa chicos, ahorrarse un poquito más de dinero No sé, tratar de conseguir dinero para comprar otras consolas De nueva generación ya les hace falta comprar una nueva consola La verdad es que yo obviamente me compré la Play 4 porque ya me hacía falta O sea, yo me hubo quedado con la 360 De hecho tengo las 3 Xbox 360 y ya me tocaba cambiarme Pero bueno chicos, ya saben chicos, mi canal Suscribanse a mi canal Suscribanse al canal de mis amigos Suscribanse a todos los canales relacionados A todos los canales recomendados Y bueno chicos, hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Yo digo, ya compasen la maldita consola nueva Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima chicos Adiós